y pedro seros aquí tenemos un nuevo videito para el canal un videito demasiado chido demasiado coquito para toda la banda hermano tenemos el evento de recarga sartén hermano y cómo conseguir el emote que ya se había tardado que no había salido el de bermuda gente soy rico pero bueno gente antes de ir con este vídeo por favor te pido que dejes tu hermoso y rico la que en ese vídeo gente activa la campanita en youtube para que te dice cada que es un nuevo vídeo gente por favor apóyame en facebook hermano apóyame en facebook dejando tu like a la página que la que de verdad andamos con todo y gente y si me en instagram que siempre están en la descripción de todos mis vídeos de youtube y si tanto rollo hermano pues vamos a darle que la gente primero que nada de que lo señor lo que es el evento de recarga sartén gente de este lado lo tenemos gente miren qué bonito gente obviamente que esta tablita es cosa recicla no bro ya que el día que primeramente llegó en color azul y es una tableta hermano de igual forma lo que es este sartén este evento será disponible gente a partir de hoy gente hasta el día hasta hoy a las 12 de la noche hasta el día 11 hasta el día primero de noviembre hermano primero de noviembre basta disponer de este evento bien así cogito con eso únicamente va a estar disponible dos días crack así que aprovecha el hermano que va a estar demasiado épico que la gente igual forma si recargas el día de hoy gente te va a llevar lo que es el evento de recarga joseph gente que el cual pues ya estaba anteriormente gente igual forma por recargar te va a llevar lo que es el premio ese gente que está acá no estaban tanto tanto y recarga el de la nueva mascota gente 3 regalos por una recarga si recargas el día de hoy gente así que pendiente perro caliente lo siguiente quiero mostrarte a mano es que tenemos lo que es el evento no es un evento que es más bien vaya sorpresa gente no llegó en ningún evento únicamente llegó a lo que es el apartado de tienda gente y pues de esta manera se estaría costando 599 diamantes en el ojo con esto que si tienes cupón de descuento pues de que te toque hasta un 499 por ciento gente en cuanto a 499 diamantes hermano para que te lo que te podría costar lo que es mínimo lo que es este emote que está para mi gusto está bonito gente y está curioso gente pero si no quieres comprarlo gente espérate a un evento seguramente y muy seguramente galena luego lo meto un evento para que te cueste un poquito más barato que comprarlo directamente de la tienda no hermano pero bueno creo que prácticamente sería todo por este vídeo gente eso te ha gustado espero haya dejado tu la gente que es muy importante y nada hermano a cometer a sabes martagón representando mi hijo se que pudo puro pinche plomo plomito